¡Suscríbete al canal! ¿Qué entendés vos que se debe a esta actitud tan de golpe? Bueno, se viene... Cataluña es la región que más aporta al Producto Bruto de España desde hace unos años. Es la primera, produce aproximadamente 300.000 millones de euros, aporta al Estado español. Y en segundo lugar está la región que agrupa a todo el entorno de Madrid. Y es una región que tiene una identidad muy fuerte, de muchos siglos, con una institucionalidad ligada a su cultura, al idioma, etc. Y este proceso de España, de haber ingresado a la Unión Europea, que en aquel momento era Comunidad Económica Europea, después se transformó en Mercado Comunio Europeo y hoy es Unión Europea, ha favorecido a la economía española y en particular a la región de Cataluña que tiene empresarios, que tiene una cultura emprendedora muy fuerte, histórica. Entonces todo esto ha llevado a que se animen, de alguna manera, en un ambiente de muchos cambios a partir de la globalización, de la ciencia y la tecnología y demás, y de esta bonanza económica que tiene España, se animaron estos independentistas a avanzar, a dar un paso más en su negociación, en su puja por el poder, por tener más autonomía con respecto a las facultades que España les da a las regiones. Entonces, para mí yo creo que, bueno, en su afán de tener mucho más autonomía han llevado al extremo esta situación y, bueno, del mismo modo como le pasó a los británicos con el famoso Brexit, cometieron el mismo error desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, en vez de negociar, de ver una salida negociada, cometieron el mismo error. Esto está sucediendo en el mundo con el avance de los procesos democráticos, de la institucionalización y los procesos de globalización. Hay muchos ejemplos de esto y, bueno, pero han equivocado el rumbo y no han tenido en cuenta todo el impacto negativo que tiene esto para la región, ¿no? Porque Cataluña es lo que es, porque está integrada España, a una España integrada al mundo a través de la Unión Europea, con un mercado mucho más grande. Que ya le dijo no. Que ya le dijo no, ¿no? Porque pone en riesgo, sin duda, los cimientos de la Unión Europea, una Unión Europea golpeada por el Brexit, ¿no? Que ya se tiene, ya hay una obligación desde hace tiempo, un replanteo de cómo van a seguir adelante con la Unión Europea sin uno de los pilares que era Gran Bretaña. Sin duda que hay una España rica. En Cataluña, vos me dabas el ejemplo este de lo que produce, también está el ejemplo de lo que exporta, 60 mil millones, la principal exportadora de España, digamos, dentro del marco de las regiones. Hay una España rica y una España un poco más pobre, como puede haber una Italia del norte y una Italia del sur, si queremos comparar. Pero siempre Cataluña, por ejemplo, conservó su idioma, el catalán. Había siempre un espíritu independentista en un cierto sector de la sociedad y ahora ha explotado. Y la segunda pregunta, ¿esa explosión también se ha visto favorecida por la desidia de gente que no se ha involucrado? Si hoy vuelve a haber un referéndum, ¿vos crees que ese referéndum ya es negativo cuando se ha tomado real conciencia de todo lo que significa? Sí, yo creo que, como decía, bueno, Cataluña es una región que tiene una identidad muy fuerte. De hecho, no solamente abarca lo que es esta parte del territorio, sino trasciende la frontera, que es la Cataluña francesa también, inclusive, que es lo que era antiguamente, en la Edad Media, lo que se llamaba la Ocitaña. Lo mismo le pasa a los vascos, ¿no? Vos sabés que los vascos tienen su parte española y su parte francesa, pero la fuerza del Estado francés doblegó, digamos, el regionalismo y los particularismos. Esto hizo también el régimen de Franco. De hecho, los catalanes son profundamente antifranquistas porque Franco, durante su dictadura, prohibió al catalán. Bueno, vienen con un resentimiento de muchos años, sobre todo las generaciones, los adultos mayores, ¿no? Y algunas generaciones de catalanes que están muy marcados. Pero hoy en día es una región que está dividida, una sociedad que está dividida. O sea, no se sabe a ciencia cierta si es un 50-50 o 50-40, a favor de quién, pero realmente hay una grieta que divide a familias, a amigos, pero que realmente ha traído consecuencias negativas porque, bueno, ya se sabe que hay más de 1.300 empresas de Cataluña que van a cambiar su sede, no van a cambiar sus fábricas todavía, pero sí sucede, ya tienen domicilio en otro lado. Ya tienen domicilio y muchos, el 70% de ellas en Madrid, inclusive, para lo que los madrileños, por supuesto, están contentos porque esto le aporta mucho más a su producto bruto y a la rivalidad que existe entre estas dos ciudades, ¿no? Pero bueno, y creo que lo que va a posibilitar, digamos, la definición de esta situación van a ser las elecciones del 21 de diciembre en la que los partidos independentistas catalanes van a participar, ya dijeron que van a participar. Es más, Puigdemont que está ahora en Bélgica y que no quiere volver porque tiene miedo de ir preso, porque está realmente la Fiscalía General de España lo está juzgando por sedición, a él y a todo su staff que integran la presidencia de Cataluña. Entonces, realmente, bueno, ahí se va, yo creo que se va a definir cuáles son los porcentajes realmente que tienen los independentistas y que tienen los catalanes pro España, porque hay muchos catalanes que tienen esa identidad fuerte, pero también se sienten españoles. Somos catalanes, pero somos españoles. Es como decir, somos jujeños, somos argentinos. Vos sabés que hablé con gente de Cataluña y me dijo, Alberto, la familia está dividida, estoy peleado con mis hermanos. Confesaron esto, digamos, se han dividido las familias realmente, se han dividido fuertemente. Ahora, más allá del resultado electoral que se ve en estas elecciones dentro de 40 y algo de días, ¿no es cierto? Más allá de este resultado, de ser favorable a los movimientos independentistas, ¿qué sucede? ¿Vuelve para atrás la decisión que toma España? No vuelve para atrás. No, no vuelve para atrás. Eso nos juega de mucho riesgo, digamos. Y sí, porque le abre la puerta no solamente, digamos, a otras situaciones en España, una España que ya ha tenido esas situaciones de conflictividad con algunas regiones, como el País Vasco, que de hecho hubo declaraciones de algunos etarras, que posibilitan por ahí qué pasaría con el País Vasco, otra región muy rica de España, que es un motor industrial importante, y regiones también de Europa que tienen problemas, ¿no? En el caso de Escocia, en Gran Bretaña, que ya hubo un referéndum y que por muy poquito ganó el seguir, digamos, perteneciendo a la Gran Bretaña, ahora los escoceses también están molestos porque Gran Bretaña se fue de la Unión Europea y ellos quieren pertenecer a la Unión Europea. Es decir, se abren muchas vías de conflicto si esto, si llegara a suceder, que realmente los independentistas sacan una buena cantidad de votos, o la mayoría de los votos, ¿no? En estas elecciones que se vienen. ¿Y el futuro de Puigdemont? ¿Va a terminar preso o no va a terminar preso? Y ahora Puigdemont fue en búsqueda de un asilo político y generó ya un problema al gabinete belga porque Bélgica acepta el asilo político, de hecho hay algunos etarras viviendo en Bélgica, y ha tomado contacto con el abogado de estos etarras para que lo defienda ante un posible intento del Estado español de ponerlo bajo prisión, ¿no? Y bueno, ahora Puigdemont dice, yo no vuelvo a España si no tengo las garantías del Estado, del gobierno español de que no me vayan a poner bajo prisión, y el tema es que esas garantías no creo que, como vos decías, no creo que el Estado español dé marcha atrás ante esta situación. Es más, algunos le critican a Rajoy la lentitud en aplicar la Constitución Española. Pero sí un tiempista importante me parece. Lo ha manejado como un tiempista importante. Lo ha manejado, sí, con mucha... La última y cortita casi por un sí o un no. Más allá de toda esta conflictividad, el euro no se ha movido. Es como que en Europa no hubo un pánico generalizado y el euro ha estado quieto. ¿Lo ves de esta manera? Sí, sí, no creo que sea un problema por... Es un problema focalizado ya histórico de parte de España y la relación compleja que tiene con la región de Cataluña. Y el euro se maneja muy bien desde Frankfurt. Es más, Frankfurt está tomando mucho más poder económico desde que empezó el proceso del Brexit, porque muchos bancos de la City londinense, que es la principal bolsa de valores, el principal centro financiero de Europa, se están pensando, están trasladando su sede a Frankfurt, que es donde está el Banco Central Europeo. O sea, yo creo que en ese sentido, tanto los alemanes como los franceses, que son el motor económico hoy de la Unión Europea, lo van a capitalizar muy bien a esto del Brexit. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Nosotros nos despedimos hasta otra oportunidad en que nos convoque las entrevistas para todos ustedes. Muchas gracias.